... Partieron. En el primer lugar por fuera, Karo Bebera lo sigue, Lelo Masayorto cortando distancia por el centro, Secret Dancer, Biflex lo hace por los palos con Gran Arrepentido. En la delantera, Secret Dancer por el centro lo sigue, Gran Arrepentido por los palos, tercero Biflex, cuarto Karo Bebera en el quinto, Lelo, sexto por fuera, Ascot Diva. El octavo para Dazel. En el noveno regalo señal, décimo el chatre, un décimo Andrade que tuvo décimo video por ellos, décimo tercero, Fuere Barraluzzi. En el décimo cuarto lugar, Malak. Están girando la curva, quedó en el último Malak. En la delantera, Secret Dancer, segundo Gran Arrepentido, tercero Biflex, cuarto del Lelo entrando a tierra derecha, quinto por fuera, Karo Bebera. En el sexto, Raidoro, séptimo lugar, el chatre, el octavo regalo señal, el chatre, por los palos pasa al cuarto para enfrentar los 300. Secret Dancer en el primer lugar, por fuera comienza a atropellar, Karo Bebera. Por el lado interior Biflex, Secret Dancer sigue en la antena, segundo Karo Bebera, sigue atropellando en los 100 metros fuera, sigue a cortar la distancia, Karo Bebera. Está a medio cuerpo, a pescueso, a cabeza de Secret Dancer, al primero Karo Bebera. Fácil con cuerpo y medio, gana Karo Bebera, segundo Secret Dancer, tercero Biflex. En el cuarto, llega, viene y va el quinto, el Lelo, sexto el chatre, séptimo lugar, gala del pentío, el octavo regalo soñado, en el noveno Mandrake, el décimo Mi Whisky de Mil, duodécimo, Forever Lucy, tres últimos, Basil, Ascot, Diva, Malak en el último lugar.